Dímelo Liz Señores, hay horario extendido Sí, ya se ve más neto Los dueños de discotecas y bares ya están felices Interior y Policía levanta restricción en ventas de bebidas alcohólicas El Ministerio de Interior y Policía levantó este jueves las restricciones en cuanto al despendio de bebidas alcohólicas para las fiestas navideñas Como suele ocurrir todos los años para estas fechas Interior y Policía indicó a que a partir de este jueves 5 de diciembre del año 2019 hasta el 7 de enero del año 2020 no se aplicará restricción en horarios a los bares, discotecas y restaurantes Además, en el comunicado de prensa enviado por el Ministerio resaltaron que aumentarán las vigilancias que aumentarán las vigilancias en los citados negocios a fines de prevenir y evitar acciones que atenten contra la seguridad de los ciudadanos y el orden público Se recuerda que este jueves el gobierno inició el pago de la regalía pascual o doble sueldo a los servidores y pensionados ¿Por qué coinciden eso? Pero por favor, no se lo gasten en bebida Coincidió la extensión de horario con el doble sueldo ¿Qué tú crees que el dominicano va a hacer eso? ¿Y qué quiere dejar dicho el gobierno con eso? Para que beban Necesitan sacárnoslo del bolsillo con los impuestos Para ellos seguir gastándolo en sus campañas Son pocos los dominicanos Porque lo deben La mayoría lo deben Porque hay prestamitos usureros que se lo compran antes Que se lo compran Pero antes en cuanto Antes de hace un mes O hace seis meses Hace un par de meses Viene Ah no, te doy tanto No voy a leer Eso en este país No estamos comiendo Pero gracias a Dios Queda poco Nada, si te va a beber ¿A qué queda poco? Al gobierno Yo le pido a Dios fuerza ¿Al doble sueldo o a qué? Que le queda poco Que no hay doble sueldo Yo le pido a Dios Que me dé fuerza Vida y salud Para yo ver ese día Dios mío Que saquen el pelo de día Yo quiero que me dé fuerza Nada más Porque no se sabe Una llamada Ah, gracias Entonces mira lo que pasa Con lo de la bebida Dios mío Está bien, ok Vamos a morir con que la gente Va a beber su cuarto Pero tienen que tener un control Con lo de los menores Hay que tener un control En otra cosa también Porque cambio de hora Los cuartos no dan No piensas tú Que ellos van a durar Hasta las seis de la mañana Ningún negocio Dura hasta las seis de la mañana Porque no hay fuerza Un sábado Si pueden durar Hasta las tres Hasta las cuatro Un viernes Pero el dueño del negocio Cuando no ve el consumo Si era Claro que sí Porque pueden comprar un litro Para durar la noche entera No Vamos, ¿qué? Porque no se pueden maltratar Los empleados Al otro día hay que trabajar Pero hay mucho negocio Un negocio abierto Esto es demasiado consumo Pero aquí hay mucho negocio No, no Todos los negocios Van a abrir así Pero llega una hora Ya que la gente se va O está muy borracho Y no hay un consumo Que lo que Vamos Yo lo que Tú eres casado ¿En tu casa no va a haber horario extendido Esta noche? Yo siempre he trabajado de noche Yo no No, en esto ya Como trabaja en discoteca En esto trabaja en discoteca En la tuya no va a haber horario extendido No, es que nosotros nos tomamos Hablé con la doctora No, diría la doctora Nacismo No, solo En mi casa Ella me hacía humor Yo lo mismo es Un poquito de vino Y un wiki un día Ah Pero yo no estoy hablando de bebida Estoy diciendo de bebida Y eso Pero es ahí Y qué es lo de esta muchacha Y qué es lo que ella Y qué es lo que ella Entonces Yo lo que creo Que tiene que haber un control Con lo de los menores Porque siempre En diciembre Hay menores Y eso todavía se discute Y eso todavía se discute Y eso todavía se discute Porque cada año Cada año A final Siempre A final de año Hay menores Entonces y caos Y como que yo Dice Ponche Ponche De la cena No, no Ahí sí Atención Ponche Bebíamos nosotros De esto Nosotros con una copa Con uno Y Con una copa Con un bocate Caballo blanco Oye Que uno bebia una copa Y ya estaba Dice mareado Dice Dice Seguridad Que trabaja conmigo Nuestro amigo Alesi Que dice Y este diciembre Este mundo alegre Menos yo Porque La que no se desrisa Se desrisa ese día Y coge para acá bebé El pendejo Que no le dejan salir El año entero Coge en diciembre Y coge para acá bebé Sin saber bebé Es decir Que trabajo más fuerte En diciembre Para la seguridad ¿Por qué? Porque Las hormonas Que traen los pollos Alisa a la muchachita Y lo que tiene Son 13 años Y tú la ves Como que Tiene 20 Sí Tiene que pedirle La acreditación No, no, claro Y los chamaquitos Cuando tú no lo dejas entrar Los que te quieren hacer Un molote afuera El problema está Entonces viene la mujer Viene la mujer del tipo La que viaja Sí Pero el problema Y la chula Da el pecado aquí Como un ejemplo Como los amigos de nosotros Porque esos negocios Te controlan un poquito más Pero en los colmadones En los colmadones No hay control En los colmadones Que te hay problema No hay control En los colmadones Que te hay problema Los colmadones Tienen que revisar No, déjeme decirle Cuando llega La mujer del tipo La que viaja Y la chula Aquí da el pecado Y sale a buscarlo Tiene un trabajo fuerte En seguridad Pero también Oíste, Jerry Mira Esos colmadones Traten De no venderles bebidas A un muchacho Porque son muchachos Porque aparecen las pampas Temprano Porque quieren las pampas Prendidas la noche entera Sí Pero no le vamos a echar Culpa a los colmadones Los padres Vigilen a sus hijos Pero si el colmadone No lo vende Pero es que Es que Es que Es posible Que no sea el menor Que vaya a comprar la bebida Que esté con un adulto Tomando Y el adulto es de irresponsable Usted tiene que Que sea más inteligente Que ellos Sí Cuando usted ve el problema Usted o se va O lo evita Que eso no se para igual No, para nada Si usted ve un problema Usted lo que tiene que irse de ahí Evitarlo Donde yo trabajo Yo veo Un par de gente discutiendo No crea usted Que yo me lo voy a echar arriba A menos que no sea un conocido mío O uno muy mío personal Se llama la policía Que ahora sí hay policía Y el policía está sin pistola El 911 llega al instante El 911 trajo 800 camiones de policía Eso no es que dice Mira luciendo La guagua en la calle No Y lo que le encanta Es poner esposa Llame a la policía Ven Ven que me matan uno Para que lleguen temprano Que hay uno tirado Sí Porque Porque a veces Porque cabe Es que aquí no hay sede Señora el 911 Ajá Aquí no hay sede El 911 Usted llama Y la llamada Cae en Santiago No sé Ajá Yo llamé Un día Mira y fue muy eficiente Yo llamé Yo he llamado también Pero que nos traigan Una sede aquí Para que llegue más rápido Yo llamé Para poner una recalga también No, no, no Usted tiene que ir preso No, yo llamé Para que mandaran Una vez yo llamé Y hubo un accidente ahí Cerca de donde tú vives Por ahí Y ellos llegan muy rápido Ahora Sé que en mi casa Eso es diario Ahora ¿Qué pasa con esto? Si va a haber patrulla En la calle Esos chamaquitos Les gusta coger esos rombos Y unos galones Oye Ellos cogen Unos galones De vino a la fuerza Y le echan una chata Ellos cogen Un par de vasos Con hielo Más una juca Y lo tienen ahí mismo En el cajón Y en los sonatas Revisen esos vehículos ahí Porque son menores Son menores A mí no le están echando Un achatique Brugay Blanco Eso pone a cualquiera loco Hola, buenas tardes Buenas tardes Dígame Es decir, mira Si ese gordito Ese programa Mira Ese es el que da el toque Sin Néstor Ese gordito De la cafetería Tú tienes tu fan Ese es de la chel Ese que me gusta Esa es la figura Óyeme Esa es la figura del año Ese es Esa es la figura del año Ese es el novín Que hallamos Doña Doña Se ganó una tostada ¿De dónde nos llaman? ¿De dónde nos llaman? Oye, no Soy una señora De 52 años Ah Ah, gracias Eso de amar Mírame Patina A ver Ese dedo Un abrazo Un abrazo Gracias Este Néstor Es Así mismo Como usted lo ve En el programa Así mismo Néstor En la calle Así que Ya que hicieron La extensión Con un tema Encarado Que tengo hambre Así que La extensión Como dice Liz Se extiende Yo espero que los menores No le vendan romo Por favor Porque nosotros Cuando éramos chavaquitos También Y esos papás Que son sinvergüenza Hay que decirlo No, no es verdad No, esos papás Nosotros son muchachitos Pues los papás Se acuestan Y no saben Dónde están los hijos Y los papás Acostados No es que sea Estricto al máximo Usted Tiene un menor Usted no se puede acostar Sin ese muchacho Estar ahí Claro Porque así era yo A mí me daban Pablo y Pedra Usted Se acostó La vecina mía Que tiene dos Un saludo Y yo está viendo Tiene dos hijos Que son ya En la edad 13 Una de un varón 13, 14 Eso es 15 Sí Para el varón Ese da una peligrosa Para las hembras De 3 y 14 ¿Qué pasa? Que a las 10 Si ella no ha llegado Esa mujer se pone los pantalones Y ella busca esa muchacha Por donde quiera Ella no le hace pasar Un más rato Sino que hay que acostarse No, mi papá Me acuerdo yo Hay que acostarse Que para descanse Mi papá se paraba En una A dos esquinas Donde yo hacía coro Era a las 9 A las 9 A las 10 de la noche Y mi papá se paraba A dos esquinas Y tú viéndolo ahí Y la mamá me decía Genesis Una sola vez Ya Y yo iba caminando Oye a mí Fue muy peculiar Yo fui famoso De chamaquito Porque la forma De mami Llamarme Pregúntale a él Y dije ¡El Néstico! ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Hay que irte a buscar Y yo mami Si no me buscan Amaneco Pero no me pongan El Néstico Llámame Néstico Entonces los muchachos Comenzaban por ahí Un día Yo dije Coño Si yo no puedo durar Hasta las 10 Yo Inteligentemente Lo que trasladé Coro frente a mi casa Había una bombilla Y ahí se estendía El horario Yo sentaba En la mecedora A ver Y me estaba viendo Entonces yo Traladé el coro Del parquecito Donde Danri O sea Siempre tenía El CD Play Entonces el coro Era ahí afuera Es que ahora Lamentablemente Los coros No pueden ser así Porque los muchachos Lo que hacen Que te prenden Una juzga La primera vez Que amanecí En la calle ¿Sabes? De que el 31 Cuando yo vi eso Eso fue el final ¿No? Yo me acuerdo Que No, muchachos De ahí para atrás Yo cuando Cuando comencé De que amanecer De que eso De que el 31 Yo me acuerdo De los temas navideños Una camisa Que duré yo Cuando uno Amanecía así De que Yo Cuando era el chavaquito Ya a la una O la dos Ya no estaba rendido 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 Ya para dos O sea Oye Yo todavía Muy rindo Al lado Oye Entonces yo tenía Una camisita roja Que le metí Como 3 o 4 De diciembre Nítido Que se puso rosada Oye Puso de otro color Porque yo era Tenía ahí Para los 31 3 o 4 De diciembre Pam, pam ¿Sabes que la foto No era tan Ahora que tienen No había redes No había redes Para quemarte la ropa Le metí el mismo jean Y el mismo Y los zapaticos Por ahí Que el hombre Que me jala Uno En el centro Un jean Y unos zapatos Era que cambiamos La camisita era la misma Pipó Para la calle Pero ya la cosa es diferente Ya esos menores Quieren Bueno Y esos menores también Atención Esos atracadores nuevos Tienen que tener cuenta Que ahora Han aburrido la gente Dicen que usted Hace lumbusto Sin nada Dicen que con pistola De plástico De juguete Imagina que yo Yo meto 200 Dame a la carretera Que esos 200 Me lo quieran quitar A mí hay que sobarme De todo ahí Y yo me lo tiro Al piso No, que me lo dé más Yo ahí Se le complica la noche Porque que son muchachitos Que están saliendo A seis años Antes te atracabas Fulano de estar 34 años 40 Un atracador De la Duarte De Emilio Prudón De Un tipo carcelario Ahora no Ahora un chamaquito De 16 años Que ni fuese Agarrarte la mano Tiene Entonces haciéndole un daño A la gente Tienen que tomar Cártel del asunto Y a ellos mismos Mejor busquese un trabajito De esos que están dando Vacante ahora en diciembre Que usted manda su propina Tranquilo Enfundando Enfundando En los supermercados Un setecientos Un mil pesos Yo fundé una vez En la sirena Como dos días Y el segundo día Dice yo Un mil quinientos Y arranqué por ahí mismo No volviste No, yo lo conté dos veces Yo pensaba Que tenía como quinientos Y tenía mil quinientos A las seis de la tarde Nos vemos A correr No volví más No volví más